El Parque Ecológico Lago de Texcoco se convertirá en uno de los parques urbanos más grandes del mundo con una superficie de 14.300 hectáreas lo que representa el 5% del Valle de México, asimismo es una de las obras ecológicas e hídricas más importantes del país al declararse como área natural protegida en marzo del 2022 y garantizar el bienestar del hábitat de más de 250 especies de flora, más de 370 de fauna y más de 10 especies de hongos y musgos. Así como también es hogar del 60% de las aves del Estado de México y es refugio para especies de aves migratorias, además al rehabilitarse los cuerpos de agua se está saneando los mantos acuíferos con lo que proporcionará agua a los pozos de la zona. De acuerdo a las autoridades, registra un avance del 81.1% con una inversión de 5.240 millones de pesos, generando más de 6.000 empleos y se espera abrir al público el 30 de abril del 2024, con lo que podrá recibir cerca de 8.7 millones de visitantes al año y beneficiar a 12.5 millones de habitantes en los municipios de Atenco, Texcoco, Nezahualcóyotl, Chimaluacán y Ecatepec en el Estado de México, al igual que a los habitantes de la Ciudad de México. Actualmente el Parque Lago de Texcoco se está llevando a cabo por las empresas mexicanas Grupo Ixa y Regiomontana de Construcción y Servicios por sus siglas REXA, cuyos trabajos se enfocan en el área deportiva con 260 hectáreas, equivalentes a 40 veces el Estadio Azteca, así como las áreas culturales y recreativas, gimnasios, un centro de visitantes, jardín central, acceso y idealidades, ciclovía de casi 10 kilómetros, pistas de patinaje, andadores, 8 miradores y 10 biciestaciones. Además de 22.5 hectáreas de barreras de rompevientos, 6.7 hectáreas de humedales y un vivero de 10 hectáreas donde se cultivarán 5.5 millones de piezas de vegetación para la restauración del suelo. Asimismo en conjunto con la Comisión Nacional del Agua se realiza la rehabilitación de los cuerpos de agua como el Lago Nabor Carrillo, Cuenca Superior Laguna Salapango, Texcoco Norte y 260 hectáreas de la Ciénega de San Juan. Cabe mencionar que el Parque Ecológico Lago de Texcoco se encuentra a cargo del arquitecto Iñaki Echeverría y se desarrolló como un proyecto integral, ya que comprendió el área natural protegida, la regulación de cuerpos de agua y la construcción de infraestructura deportiva y de convivencia familiar, el cual será 17 veces más grande que el Bosque de Chapultepec y 41 veces el Central Park de Nueva York en Estados Unidos. Por otra parte el Gobierno del Estado de México proyecta construir una nueva ruta del sistema de tránsito con carril digital o también llamado DRT, en donde se considera la ruta de muskies al Parque Ecológico Lago de Texcoco, que se sumará a la creación de tres rutas de autobuses que partirán de Ciudad Azteca, Pantitlán y Tesoyuca-Texcoco, así como también una calzada peatonal desde la estación Metro Musquis hasta el Parque Lago de Texcoco, adecuada con un andador peatonal y ciclovía. El Parque Ecológico Lago de Texcoco es un desarrollo integral en la zona en donde se pretendía construir el fallido aeropuerto en la Ciudad de México. Comprende la creación de 14 mil hectáreas de área natural protegida, regulación de cuerpos de agua y la construcción de infraestructura deportiva y de convivencia familiar. Se invierten cinco mil 240 millones de pesos y se beneficiará a 12.5 millones de habitantes. Tenemos un avance importante de 81.1 por ciento. Este proyecto está encargado al arquitecto Iñaki Echeverría y se estima que el 30 de abril se abrirá el parque a la comunidad, a la sociedad en general, no nada más los habitantes del municipio de Texcoco, sino la zona conurbada de la Ciudad de México, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México. Es un centro de atracción importantísima. Aquí vemos algunas imágenes de la infraestructura que se está construyendo, que incluye canchas de fútbol, canchas de béisbol, canchas de básquetbol, centros de recreación familiar. Aquí tenemos algunas imágenes del desarrollo constructivo de este proyecto. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo que estamos haciendo en el programa hídrico del lago de Texcoco es justamente reconectar hidrológicamente los nueve ríos del oriente con lo que era el lago de Texcoco. En este espejo de agua vemos la reminiscencia de lo que nos queda del viejo lago de Tenochtitlán. La recuperación de este lago con el programa hídrico que tenemos pensado nos justamente es una acción que nos permite recuperar identidad cultural, nos permite recuperar calidad del agua y nos permite recuperar bienestar para la población. Con la creación del área natural protegida, avanza otro proyecto ambicioso impulsado por el gobierno de México. Se trata del parque ecológico Lago de Texcoco, el cual busca la recuperación ambiental, social y cultural de este espacio dentro de una zona que históricamente ha sido olvidada. El objetivo principal es recuperar en este espacio lo que era la ecología del valle y recuperar sobre todo biodiversidad, procesos naturales, espacios, sobre todo espacios de agua que son los que se han perdido y todos los efectos positivos que atraen estos espacios de agua. En un espacio de 300 hectáreas se desarrolla un proyecto de actividades deportivas, sociales y culturales. Se podrá disfrutar de canchas de fútbol, básquetbol, béisbol y será también un nicho de educación ambiental. También construimos un vivero con la intención de reproducir vegetación alófila. Esto es vegetación que tiene la capacidad de resistir la salinidad y la alcalinidad de los suelos de esa zona. Y por otro lado, este vivero tiene un pabellón de información que servirá también como un pabellón educativo que podamos entender un poquito más la capacidad que tiene de recuperación este territorio, el potencial que conlleva el recuperarlo y los beneficios que esto traería y poder imaginar lo que podría ser este valle en los próximos 25 o 30 años. Es un futuro que para mí sería el sueño hecho realidad, en donde nuestros jóvenes, nuestros niños, se vayan integrando para que se les enseñe a amar y querer a la tierra y queriéndola con nuestras manitas, cultivarla. Es un baluarte histórico muy importante para todos los mexicanos y este es un sitio biocultural tremendamente importante y que verdaderamente tenemos la responsabilidad actual como mexicanos de poderlo asegurar para el futuro de las siguientes generaciones que tengan también el privilegio de conocerlo, pero que sobre todo reconocer y saber de dónde venimos esta gran nación. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del vídeo. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.